Continuamos con Subcalifornia Hoy. Bueno, ya estamos de regreso. Nosotros aquí en la Ciudad de La Paz, la alcaldesa de la Ciudad de México, Edith Aguilar Villavicencio. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Vamos terminando un gran día de un gran foro en el Tribunal Federal Electoral, donde grandes mujeres dieron experiencias, hablaron de tantas vivencias en la vida política hoy en el 69 aniversario del voto de la mujer en México, amiga. En nuestro país. ¿Cuánto ha avanzado, hemos avanzado las mujeres en estos temas desde que se nos dio, se nos abrió esta posibilidad de nosotros emitir nuestro voto, desde que hoy en día observamos a mujeres en diversos puestos públicos y siendo políticas, diputadas, gobernadoras, presidentas municipales? Sí, hemos avanzado en el país, hemos avanzado en Baja California Sur. Recordarás, amiga, cuando presentamos en el Congreso del Estado la iniciativa para la paridad de género, pasar del 30% al 50% la participación de las mujeres y de los hombres. Y ello es un parteaguas, ¿no?, de lo que hemos vivido en el cambio en Baja California Sur. Y hoy orgullosamente tenemos cuatro mujeres presidentas municipales en Baja California Sur, el 80% de las presidencias. Por ello, significa que en el país tiene en primer lugar el número de presidentas municipales. Así que, doble orgullo, amiga. ¿Cómo se dio la participación de Edith Aguilar dentro de esta celebración, esta invitación, que observaba que le tocó a Edith participar con mujeres también que están en el ámbito político a nivel nacional? Así es, la verdad que un gran reto participar junto a Josefina Vázquez Mota, a ex candidatas a la presidencia de la República, contando sus anécdotas y vivencias, la verdad que fue un gran día donde senadoras, perdón, diputadas federales participaron con esas grandes ponencias. Una gran vivencia, la verdad, que vamos bien fortalecidas y bien empoderadas. ¿Qué les deja esta experiencia de poder participar en esta actividad? Sobre todo porque bien lo dice usted, bueno, estoy escuchando las ponencias de mujeres que han estado y siguen estando en el ámbito político y que han estado en la lucha constante también para buscar estos espacios, que la mujer tenga espacios dentro de los cargos públicos, ¿no? Y sí se dé una paridad verdadera. Así es, la verdad que es lo que buscamos siempre, buscar esa paridad, esa igualdad de oportunidades. Entonces, hemos avanzado, es cierto, en el país, en nuestro estado. Nos falta mucho por hacer, mucho por, sobre todo, el poder fortalecer los equipos entre los hombres y las mujeres para beneficio de la población, para beneficio de la ciudadanía, que de eso es de lo que se trata. Ahora, ¿cómo estaría participando Edith Aguilar dentro de la política como mujer? ¿Qué puede destacar? ¿Qué es lo que le enorgullece a este momento de lo que ha realizado? Mira, como presidenta municipal, fui la única participante en este evento, doble reto, sobre todo por el tipo de ponencia y el tipo de participantes, a su servidora como presidenta, como mujer, me fortalece muchísimo para poder seguir trabajando desde mi trinchera como presidenta municipal. Al hacer esos lazos con las senadoras, con la jefa de gobierno, que también nos acompañó, también fue parte de, al final de este foro, donde también participó. Así que la verdad que vamos muy contentas, fue desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, este evento va relativamente culminando, concluyendo con una gran lluvia por acá, amiga. Así que, bendito Dios, nos tocó participar y estar aquí representando, no solamente al municipio de Mulejeo, Baja California Sur, relativamente, pues, al país. Pues quiero agradecerle a la alcaldesa de Mulejeo, Edita Aguilar Villavicencio, por hacer esta conexión con nosotros, ella desde la Ciudad de México, y nosotros acá en la señal que nos une, en la Ciudad de La Paz, a través de la señal de Canal 8. Muchas gracias por hacer esta conexión con nosotros, alcaldesa, muchos éxitos en este día. Un abrazo muy grande, y vamos a seguir trabajando muy fuerte por el municipio que represento. Un abrazo. Muchas gracias, gracias, Edita Aguilar Villavicencio. Muchísima suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, nosotros vamos a ir con esta información que tiene que ver con la participación de Baja California Sur en la Ciudad de México, es decir, Baja California Sur en el Centro Cultural Los Pinos. Vamos con esta nota de Conectados a la Red. Bueno, ahora vamos a acompañar a Sarayán Burgo del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, porque se trasladó hasta la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que estar haciendo Baja California Sur en la Ciudad de México y además en Los Pinos? Presta atención, porque hay una expo donde presentamos todos los detalles con Sarayán Burgo. Hola amigos de Conectados a la Red, yo soy Sarayán Burgo y Charly, pues me encuentro en la Ciudad de México, estoy en el Centro Cultural Los Pinos. Hoy está Baja California Sur presente en esta exposición cultural donde vamos a conocer lo que ofrece nuestro estado desde lo que se fabrica, los artesanos que tienen de verdad gran, gran oportunidad de dar a conocer en este tipo de eventos sus productos. Aquí encontramos el higo blanco, el dátil, también encontramos el dulce de leche, jamoncillo y de este lado está la talabartería que también la encontramos en Baja California Sur para nuestros amigos que nos ven, por supuesto allá en Jalisco para que nos visiten en Baja California Sur. Todo esto lo podrán encontrar, la elaboración de jabones artesanales, mermeladas también artesanales que son hechas por mujeres talentosas de Baja California Sur. Estas muñecas que a mí me parecieron una maravilla, Charly y que si ustedes visitan Baja California Sur en cualquier estado de la república que nos estén viendo, pues ellas son las mujeres que realizan esta actividad de estas muñecas, las tejuanitas y se encuentran al norte de Baja California Sur con estas muñecas preciosas, el pinole también que se hace en Baja California Sur. Estas también son salsas, son salsas, mermeladas, mermeladas naturales que también encuentran allá, joyería que se elabora también a base de concha de diferentes productos que se extraen del mar. Y de aquel lado, así brevemente, aquí también, este es un material que se utiliza mucho que es el palo, esta es la cholla, es todo un trabajo artesanal que elaboran en Baja California Sur desde portarretratos, alajeros, pinturas, estas son réplicas de las pinturas rupestres, sombreros con imágenes de Baja California Sur. Y finalmente aquí nos vamos a despedir de este lado donde se elabora esto con papel reciclado, es decir, con el cartón de las cajas de huevo, con eso se elabora, este se moldea y también se encuentra en Baja California Sur. Charlie, pues yo me despido de ti, soy Sara Iamburgo desde la Ciudad de México aquí en este complejo cultural Los Pinos donde Baja California Sur está presente. Hasta la próxima. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga de los medios de comunicación, Ived Amador Osuna, a quien le pedimos que pudiera hacer un enlace con nosotros porque ella está en San Antonio, por ahí aparecerán las imágenes, hay audiencias ciudadanas y bueno, también en San Antonio se tomó la protesta a quienes van a integrar este tema de los pueblos históricos. Ivette, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Sara, y por supuesto, también muy buenas noches a todo tu auditorio. Nos encontramos pues ahora en este pueblo histórico de muchísima historia, tradición, San Antonio. Hace apenas unos minutos el mandatario subcaliforniano, el profesor Víctor Manuel Castro Cosío, entregó a este comité, como tú bien comentas, pues este reconocimiento, este nombramiento ya como pueblo histórico en el marco de estas audiencias públicas para atender a toda la población de esta región y por supuesto de algunas rancherías que también se encuentran cercanas aquí esta comunidad con gran tradición e historia en Baja California Sur. Ya lo decía el gobernador Saray, que bueno, fue el pueblo minero del triunfo que tuvo muchísima población, pues una ciudad cosmopolita, como lo diríamos, también del triunfo y bueno, aquí se encuentran todas las autoridades del gobierno de Baja California Sur, también del Ayuntamiento de La Paz atendiendo a estas comunidades. ¿Esta actividad va a continuar hasta qué hora, Cibet? Aproximadamente una o dos horas más, la verdad que vemos al gobernador pues muy contento, acompañado también de la presidenta de DIFE estatal, la profesora Patricia López Navarro, atendiendo por supuesto con todo su equipo de gobierno las dependencias, vemos también por supuesto a la secretaria de Turismo, quien estuvo precisamente también tomando protesta a este comité pues ahora que va también a trabajar y se va a guardar este tema del pueblo histórico, vemos al secretario del trabajo, subsecretario del trabajo, la secretaria de educación pública, la secretaria de salud, en fin, pues ahora sí que todo el equipo de gobierno para atender como se debe a la ciudadanía de este pueblo y por supuesto también por parte de la alcaldesa Milena Quiroga de entrega de tinacos, algunos tinacos que habían faltado para entregar a esta población, entre otros apoyos, ahora hay también como el empleo temporal que lo anunció aquí el mandatario hace unos momentos para, fue algo que pidió la ciudadanía y bueno, se va a cumplir en unos días más. Yvette Amador, muchas gracias por la información, gracias por hacer este enlace con nosotros desde San Antonio, Baja California Sur, gracias. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Buenas noches. Yvette Amador Osuna desde San Antonio con esta, con esta actividad que se está desarrollando, audiencias ciudadanas, pero aparte esta entrega de los nombramientos como pueblo histórico, a los comités de pueblo histórico y más actividades que se están desarrollando ahí, veíamos a varios funcionarios trabajando de la mano con el gobierno del estado y con las propias, con los propios pobladores. Gracias.